Y por narcotráfico fue capturado en España un jefe de cabina de la aerolínea Avianca. El hombre fue detenido cuando intentaba ingresar a Barcelona un alijo de cocaína. Las autoridades españolas capturaron a Adalberto Maldonado Villalobos, jefe de cabina de Avianca, cuando presuntamente intentaba ingresar a ese país un alijo de cocaína camuflada en un maletín de mano a través del aeropuerto de Barcelona. Durante la riquiza que le practicaron al colombiano, los agentes evidenciaron que la droga estaba escondida en el doble fondo de una maleta negra que correspondía al equipaje de mano que llevaba el individuo. Avianca, por su parte, respondió que cooperará activamente para que se esclarezca lo sucedido en el menor tiempo posible, para lo cual está a entera disposición de las autoridades españolas en lo que se requiera. Además, rechazó todo tipo de comportamiento que vaya en contra de la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!